El delantero polaco Robert Lewandowski se perderá definitivamente los amistosos que su selección disputará contra Uruguay y la próxima semana frente a México a causa de las molestias que arrastra en el muslo izquierdo, según confirmó en un comunicado a la Federación Polaca de Fútbol. El doctor de la selección, Jacek Jaosewski, decidió la conveniencia de que Lewandowski descanse para curar por completo su lesión, señaló la Federación. El delantero del Bayern Múnich, de 29 años, tuvo que retirarse el pasado 28 de octubre en el descanso del partido de la Bundesliga contra Leipzig, debido a un dolor muscular en el muslo izquierdo que todavía arrastra y que le obligó a perderse el choque de la UEFA Champions League frente al Celtic de Glasgow. Lewandowski sí pudo disputar el pasado encuentro contra el Borussia Dortmund, que finalizó de nuevo con molestias en el muslo. El defensa polaco Michal Pazdan también se perderá el amistoso contra los charruas por una lesión en el tobillo, añadió la Federación. Quedó la puerta abierta para su presencia en el duelo contra México. Polonia tiene previsto disputar los amistosos en Varsovia contra Uruguay y el próximo martes en casa frente a México como preparación de cara al Mundial de Rusia.